¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la actualidad Este jueves 23 de junio, mañana viernes a las 12 del mediodía, se va a celebrar el pleno para el debate y votación de la moción de censura en Linares que presentaron PSOE, Izquierda Unidad y CILU contra el alcalde de Ciudadanos, Raúl Carbacino Los partidos que la impulsaron valoran el auto que levanta las medidas cautelares que impedían celebrar este pleno El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Jaén entiende que no levantar esa suspensión solicitada por el partido Ciudadanos para dejar sin efecto la convocatoria del pleno de moción de censura fijada en su día para el 11 de marzo podría vulnerar un derecho constitucional como el de la participación política coartando instrumentos de funcionamiento democrático El secretario del PSOE de Linares, partido impulsor de la moción, Javier Perales, ha pedido responsabilidad y espera que la sesión de mañana se desarrolle sin problemas Por lo demás, un hombre propio, José María Fuentes Ruiz, del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda que ha obtenido la nota más alta de toda la provincia de Jaén en las pruebas de acceso a la selectividad en la fase final de admisión, 14 de 14 Y por otro lado, inmersa en un proceso de renovación de la flota de vehículos el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Úbeda ha adquirido dos furgonetas especiales una destinada a protección civil y otra para atestados y controles de la policía local La inversión supera los 40.000 euros Les hablamos de más noticias enseguida antes, los titulares de hoy El 97,07% de estudiantes supera la fase de acceso a la universidad en la convocatoria de junio en la provincia de Jaén El alumno con mejor calificación es José María Fuentes Ruiz, del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda que ha obtenido una nota final en las pruebas de admisión de 14, la máxima posible La Consejería de Educación y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria Jándula de Andújar En el mismo los trabajos han sido adjudicados por más de 377.000 euros Inmersa en un proceso de renovación de la flota de vehículos el área de seguridad ciudadana de Úbeda ha adquirido dos furgonetas especiales una destinada a protección civil y otra para atestados y controles de policía local La inversión supera los 40.000 euros El 97% de estudiantes ha superado la fase de acceso a la universidad en la convocatoria de junio en la provincia de Jaén y el alumno con mejor calificación es José María Fuentes Ruiz, del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda que ha obtenido una nota final de admisión de 14, la máxima posible Concretamente un total de 2.919 estudiantes han superado la prueba 1.248 hombres y 1.671 mujeres frente a 88 que no ha sido así, no la han superado Además se presentaron solo a la fase de admisión es decir, para subir nota, 430 estudiantes más lo que hizo un global de 3.437 Hay que señalar que un total de 10 estudiantes van a realizar la totalidad o alguna de las materias la próxima semana por haber presentado alguna incidencia justificada En cuanto al alumnado con mejor calificación se sitúa como número 1 José María Fuentes Ruiz, del Instituto San Juan de la Cruz de Úbeda que ha obtenido la máxima nota final de admisión, 14 de 14 La segunda mejor nota ha sido para Sofía Fernández Castillo, del Instituto Doctor Francisco Marín de Siles con un 13,90 La tercera mejor nota la ha conseguido Fernando Sánchez Maza del Sierra de las Villas en Villacarrillo, con un 13,89 En la cuarta posición hay un empate con igual nota de admisión para Marta Carrasco Egea, del Instituto Los Cerros de Úbeda y Carmen María García Reza, del San Juan de la Cruz, también de Úbeda ambas con una nota final de admisión de un 13,88 Un total de 11 alumnos de formación profesional van a partir hacia Italia para realizar unas prácticas en este país Este proyecto se va a llevar a cabo a través de la iniciativa Talentum 3 Formación de Talentos de Andújar en Europa promovido por la Oficina de Divulgación Europea de Andújar UDA Hoy se han despedido en el Salón de Plenos a los alumnos y alumnas Erasmus el proyecto Talentum 3 Formación de Talentos de Andújar en Europa promovido por la Oficina de Divulgación Europea de Andújar UDA A través de este proyecto, los jóvenes de formación profesional podrán hacer prácticas en el extranjero Así lo ha explicado en el acto de despedida Alberto Vico, supervisor de la Oficina UDA A través de este proyecto se pretende principalmente que los estudiantes de formación profesional tengan la oportunidad de iniciar prácticas de formación profesional en el extranjero A través de ello conseguir el objetivo de la internacionalización y movilización europea El proyecto como tal tiene una duración de 16 meses Se inició en septiembre del año 2020 y terminará en enero de 2023 A través de un proceso selectivo, hoy aquí se firman las credenciales de movilidad de 11 alumnos del Centro Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza, SAFA y Instituto Jándula Los alumnos se van a formar en Italia y han recibido la enhorabuena de Pedro Luis Rodríguez Para el que habéis sido seleccionado y lo que os recomiendo, os recomiendo que os traigáis la mochila llena de conocimientos, es decir, tener una oportunidad única para ampliar conocimientos, también hay que disfrutar de Italia los tres meses que voy a estar También hay que divertirse, pero sobre todo hay que conjugar lo que es la diversión con los estudios porque vais a participar en proyectos muy diferentes, pero proyectos muy interesantes Para el Ayuntamiento de Andújar desde luego es un placer participar en este tipo de proyectos porque tanto como alcalde como el equipo de gobierno entendemos que la educación y la formación son unos pilares fundamentales de nuestra sociedad y los valores que hay que aportar al futuro y sobre todo a la juventud y además esto se os va a abrir muchísimas puertas Esta experiencia en el mercado laboral os va a abrir muchísimas puertas Por lo tanto, quiero comunicar, que me lo han dicho antes los responsables de la oficina UDEA que para el próximo año Talento 1-4 ya ha sido aprobado para nuestra ciudad de Andújar con lo cual habrá más grupos de alumnos que podrán desplazarse para el año que viene Y los estudiantes que opten por ciclos formativos de formación profesional y cursos de especialización para el 22-23 para este próximo curso podrán elegir en la provincia de Jaén entre 291 ciclos 19 más que el curso anterior El plazo de solicitud está abierto desde el pasado día 15 y hasta el 30 de junio La delegada territorial de educación en funciones Raquel Morales ha sido la encargada de presentar en el Instituto de las Fuentes Zuelas en la capital esta nueva oferta que conlleva un incremento tanto en cantidad como en calidad ya que cada una de las propuestas lleva aparejada un amplio trabajo de estudio y análisis de los sectores productivos de cada comarca para constituir una oferta ambiciosa adaptada a las necesidades del entorno La elección de 291 ciclos de los cuales 19 son nuevos ciclos, nuevas enseñanzas en la provincia Además se han autorizado 16 nuevas unidades de segundo ciclo y eso supone un total de 10.232 plazas de nuevos ingresos en la provincia con un dato además muy importante que es que el 60% de esa nueva oferta encaja dentro de ese nuevo mercado laboral es decir, estamos haciendo con la FP lo que se supone que tenemos que hacer que es que encaje con el tejido productivo y esa oferta case con la demanda de manera que creo que son cifras muy interesantes para contar de cara a esa nueva oferta De toda esa nueva oferta también hay un gran paquete de ciclos que forman parte de la digitalización y van enfocado a la digitalización, inteligencia artificial, big data Y con los ecos aún de la reciente vorágine electoral desde el Partido Popular de Úbeda han informado sobre una convocatoria impulsada por la Junta destinada a la mejora en la seguridad laboral 4,7 millones de euros de los que se podrán beneficiar hasta 500 empresas andaluzas algunas de ellas uvetenses El viceportavoz del Partido Popular de Úbeda, Miguel Ángel Higueras ha explicado que recibirán un montante de hasta 15.000 euros llegando a cubrir el 75% del total de la inversión en compra de maquinaria equipos de seguridad o sistemas de protección entre otras Estas ayudas para pymes contemplan dos líneas por un lado la dirigida a la financiación de actividades y proyectos de medidas de mejora preventiva y por otro para los planes de formación, estudios ergonómicos y proyectos de I+, D+, I dirigidos a las mejoras en las condiciones de trabajo Los andaluces hemos sabido reconocer este trabajo y esta ayuda, por ejemplo, en esta materia También conocimos ayer otro adelanto para muchos agricultores para nuevos agricultores que se van a incorporar a este trabajo y que se va a recibir el 25% de estas ayudas Vemos que como el Gobierno del Partido Popular no ha parado ni un solo momento en ayudar a los sectores por los que están pasando más dificultades en estos momentos La alcaldesa de Baez, Alola Marín ha participado hoy en un acto nacional en el Senado junto a alcaldes y alcaldesas de diferentes ciudades con organismos estatales para conversar sobre el plan de desconcentración que impulsa el Ministerio de Política Territorial y que pretende desconectar, desconcentrar oficinas de nueva creación de organismos del Estado En el caso de Baeza, la primera edil ha hablado sobre la Academia de la Guardia Civil que hace pocos días vivía la culminación de la 127 promoción con casi 2.000 alumnos y alumnas de todo el país destacando la importancia para la economía y la vida social de Baeza Hoy estoy aquí en Madrid en la Cámara de Representación Territorial en el Senado porque he sido convocada como alcaldesa de Baeza para hablar de la desconcentración y sobre todo para hablar de nuestra Academia de la Guardia Civil la importancia y el peso no solo en la economía sino en la vida social y en la transformación de Baeza que ha tenido durante todos estos años Hace más de 40 años que comenzaron las intervenciones para que definitivamente la Academia de la Guardia Civil esté hoy allí y nuestro recorrido en estos más de 40 años no sería el mismo sin la Academia nuestro peso el peso que representa la Academia en Baeza en la economía en el sector terciario pero en el resto de sectores también el inmobiliario el educativo el sanitario absolutamente todo ha sido importantísimo por eso hoy aquí en el Senado he reivindicado la importancia de la Academia de mover aquellas cuestiones que puedan ser movidas a territorios periféricos y que la desconcentración sea una ayuda oportuna para toda la zona de España por eso hoy el modelo de Baeza el éxito del modelo de Baeza y la Consejería de Educación y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria Jándula en Andújar los trabajos han sido adjudicados por más de 377.000 euros la Consejería de Educación y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación ha adjudicado las obras de ampliación y reforma del Instituto de Educación Secundaria Jándula de Andújar en el IAS Jándula de Andújar los trabajos han sido adjudicados por 377.633,74 euros y consistirán en la construcción de un nuevo edificio para albergar los espacios específicos del ciclo formativo de grado medio de técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural y las correspondientes enseñanzas mínimas la nueva edificación exenta de la actual tendrá una planta de altura y contará con un aula polivalente un taller de bicicletas núcleo de aseos cuarto de instalaciones y espacios comunes de circulación sumando un total de 251,78 metros cuadrados construidos esta actuación se encuentra enmarcada en el Plan de Infraestructura Educativa de la Consejería de Educación y Deporte y tiene un plazo de ejecución previsto de cuatro meses su adjudicación se ha realizado a través del acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación para agilizar los tiempos de contratación de las obras escolares Proceso de renovación en la flota de vehículos del Área de Seguridad Ciudadana DV de la adquisición más reciente dos furgonetas especiales una para protección civil la otra destinada a atestados y controles de la policía local una inversión que supera los 40.000 euros Estos dos vehículos se encuentran ya en funcionamiento sustituyendo a los anteriores el objetivo según ha indicado el edil del ramo Jerónimo García es que fueran más versátiles así como adaptados a la ciudad y sus necesidades el destinado a protección civil será empleado para transporte de personal y equipo ya que cuenta con un desfibrilador para intervenciones de urgencia en cuanto a la nueva furgoneta para la policía local sustituye el anterior vehículo de patrulleros está equipada para la realización de atestados y controles es una furgoneta que está equipada con el alcoholímetro de última generación el etilómetro que es el alcoholímetro el aparato de testado de drogas y todo el equipamiento necesario para poder realizar un control con una novedad que tienen que hasta ahora no lo teníamos en ninguno de los vehículos es con un panel informativo desplegable que está en el puente luminoso en el cual se despliega y se puede poner la información el texto necesario pues simplemente para poder detener algún vehículo para informar que hay un control de drogas o simplemente también para informar que hay una carrera o una marcha por detrás para que el vehículo o la gente que lo vea sepa qué servicio está prestando en cuanto al parque de bomberos García ha apuntado que se ha instalado una caseta para almacenamiento de equipo especial y con la llegada de las altas temperaturas desde el ayuntamiento de Úbeda junto a Cruz Roja se ha llevado a cabo una serie de consejos informativos dirigidos a personas mayores en el hospital de Santiago para evitar los golpes de calor y recomendaciones útiles de cara a preservar la salud durante el verano desde el ayuntamiento de Úbeda lo que intentamos con nuestros mayores es que se sientan con gran acogida desde el ayuntamiento que se sientan queridos y siempre estás cuidando de ellos porque al ser un segmento de población bastante vulnerable por efectos de su edad y demás pues tenemos una serie de recomendaciones que nos apoyamos mucho en ellas para que su vida sea más fácil más sencilla y su salud sea mejor entonces nosotros lo que vamos a hacer es más o menos citarles unas pautas de comportamiento para poder prevenir los efectos de la ola de calor eso les va a facilitar pues que haya menos enfermedades que tengan menos episodios de golpes de calor que son muy graves y ese tipo El panadero cazorleño José Antonio García ha sido nombrado tesorero de la Confederación Española de Panadería Pastelería Boyería y Afines Ceopan José Antonio García que es el presidente de la Asociación de Fabricantes y Expendedores de Pan en la provincia de Jaén desde el pasado 17 de marzo ha pasado también a tener representación en el gremio a nivel nacional desde este martes es el tesorero de Ceopan la Confederación Española de Panadería Pastelería Boyería y Afines este maestro panadero tiene el firme propósito de continuar defendiendo el pan de calidad frente al pan congelado de los lineales de las grandes superficies y sobre todo utilizado como reclamo quieren conseguir que las administraciones apoyen esta cruzada con campañas de promoción del buen pan del pan artesano enseguida les contamos más antes hacemos una pausa hasta ahora volvemos tras la pausa con más noticias el ayuntamiento de Peal de Becerro se ha visto obligado a trasladar la ubicación del concierto de David Peña Dorantes al anfiteatro de las Torres ante el comienzo de las obras en la cámara de Tolla donde estaba previsto este próximo sábado 25 de junio y es que la delegación de cultura no ha aceptado retrasar una semana el inicio de los trabajos arqueológicos para solucionar los problemas de humedades y filtraciones de lluvias que amenazan el monumento ibero como le había pedido el ayuntamiento de Peal de Becerro una contrariedad que el mágico emplazamiento no podrá acoger el concierto acústico de Dorantes e Inestremis se ha buscado nueva ubicación en el anfiteatro de las Torres será el punto de partida en esta edición 2022 del programa musical de la Diputación Resonancia Ibera donde el ente provincial ha programado siete conciertos por distintos enclaves íberos de la provincia una iniciativa para acercarnos a los yacimientos del viaje al tiempo de los íberos Dorantes presentará su espectáculo Identidad si nosotros le rogamos en este caso a la delegación de cultura que ya que habíamos estado esperando más de dos años que se hicieran estas actuaciones pues les llegamos a rogar que por favor retrasar el inicio de las actuaciones arqueológicas cinco días que son los necesarios para que hubiésemos podido celebrar el concierto de Dorantes en las inmediaciones de la Cámara que es un entorno espectacular donde hemos venido realizando otra serie de conciertos y finalmente pues bueno no se ha podido retrasar ese inicio de las actuaciones y hemos tenido de reubicar lo que es el concierto que se iba a hacer en la explanada de lo que es la aula didáctica del centro de interpretación de las tumbas principescas de Toya y Horno pero finalmente por motivos técnicos no va a ser posible y vamos a ubicarlo en lo que es el anfiteatro de las torres aquí en Peal de Becerro desde la concejalía de turismo pues queremos pedir desde el ayuntamiento de Peal de Becerro queremos pedir disculpas a todos los turistas que tenían intención de aprovechar esta ocasión para poder visitar la cámara con motivo del concierto en las inmediaciones puesto que al haber comenzado las obras pues no va a ser posible que se puedan realizar esas visitas y finalmente pues el concierto se va a desarrollar aquí en Peal de Becerro será la segunda ocasión en que David Peña Dorantes actúe en Peal de Becerro lo volverá a hacer en el mismo escenario del anfiteatro de las torres donde ya estuvo en la feria y fiestas del municipio hace 18 años en 2004 y el papel de los colegios profesionales vinculados al sector inmobiliario es clave para la ejecución de los fondos Next Generation de Europa en las políticas de vivienda que ha puesto en marcha la Junta así lo ha destacado el delegado del gobierno en funciones Jesús Estrella en la apertura de las jornadas de formación que ha organizado el colegio de administradores de fincas de Jaén en las que participan responsables técnicos de la consejería de fomento infraestructura y ordenación del territorio allí ha hablado del compromiso para mantener un cauce de diálogo abierto con los profesionales de cara a resolver dudas y propiciar que estos fondos se ejecuten Están dirigidos básicamente a lo que son edificios y viviendas dirigidos a eficiencia energética pero también se financian los libros los proyectos los libros de edificios los proyectos hay fondos hay fondos que hay dinero por lo tanto nos corresponde a nosotros intentar que esos fondos se mentalicen y que se queden en beneficio en este caso de los vecinos y vecinos de la provincia de Jaén y también en una mejora sustancial del parque de vivienda público y privado de nuestra provincia El Salón de Actos del Museo Zabaleta Miguel Hernández ha acogido la conferencia El territorio y la Villa de Quesada en el Diccionario de Madoff y el Plano Urbano de Coello que el Instituto de Estudios Gienenses de la Diputación ha organizado con motivo del Bicentenario del Cartógrafo Gienense Francisco Coello El Bicentenario del Nacimiento del Cartógrafo Francisco Coello ha hecho que distintas administraciones y entidades entre ellas el Instituto de Estudios Gienenses de la Diputación hayan programado una serie de actividades conmemorativas entre las que se encuentra un ciclo de conferencias que se están celebrando en Huelma Quesada y el próximo 27 de junio en Cazorla Coello conocido como el mayor cartógrafo español de todos los tiempos en torno al cual se están desarrollando actividades conmemorativas como la exposición de cartografía que se puede visitar en estos días en el Museo de Arte Ibero y que después viajará a Madrid y a Sevilla y junto a ello este ciclo de conferencias por ser las tres únicas localidades gienenses que cuentan con una planimetría diseñada por Francisco Coello y que están incluidas en la tercera hoja del suplemento de Andalucía del Atlas de España y sus posesiones de ultramar publicado por Francisco Coello en diversas entregas entre los años 1848 y 1870 así lo puso de relieve el profesor titular del Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de Jaén Una de las grandes figuras del siglo XIX nacido en la provincia de Jaén probablemente poco valorado en el contexto nacional pero como explicaré en la conferencia con una responsabilidad muy muy grande en la construcción de la cartografía moderna que hoy disfrutamos La vinculación con Quesada es que cuando se hacen los alas que iban acompañando al diccionario geográfico de Madoz bueno pues el de la provincia de Jaén curiosamente no se pudo terminar pero si se incluyeron tres planos de población uno de Cazorla uno de Huelma y uno de Casada entonces el Instituto de Estudios Genenses con buen criterio voy a organizar tres conferencias en cada uno de estos municipios para explicar un poco cuál es la aportación de Coello a la cartografía Estos planos sirven para ilustrar con un texto general aunque muy detallado en cifras sobre la provincia de Jaén cuyas notas fueron elaboradas por Pascual Madoz con datos que se extienden hasta el año 1851 y se acompañan de dos cuadros estadísticos que exponen el estado de la enseñanza en aquellos años con apartados como introducción población estadística electoral estadística criminal introducción pública culto y clero beneficencia pública producciones industria comercio monedas pesos y medidas ferias mercados carácter y costumbres riqueza ingresos contribuciones e historia financiada por el pacto de estado y bajo el título trazos invisibles esta exposición va a visibilizar en Úbeda la obra de grandes artistas mujeres del renacimiento a las que silenció su época y el tiempo que les tocó vivir un tiempo de hombres un nuevo proyecto en materia de igualdad que expondrá en una serie de paneles a mujeres pintoras su vida y obra y a las que la historia guardó en un cajón una muestra por cierto que ha sido posible gracias a la colaboración estrecha del ayuntamiento de Úbeda y la asociación cero culture pretendemos poner en relevancia pues eso esas mujeres que también formaron parte de la cultura y que hicieron cultura en la época en la que le tocó en la que le tocó vivir sabemos todos que bueno y nos vienen a la mente muchísimos nombres de grandes pintores en el renacimiento del barroco que hemos visto en numerosos museos incluso que hemos estudiado desde pequeños en el colegio en los libros de historia del arte pero si nos paramos a pensar ninguna mujer ha sido destacada o estudiada y no es porque no hubiera mujeres artistas había muchísimas y además muchas de ellas fueron muy reconocidas en su época Artemisia Gentileschi por ejemplo que era heredera de Caravaggio que fue muy reconocida en su época o Elizabeth Viguel Ebran también que trabajó como retratista de la nobleza y fue íntima amiga de María Antonieta o sea que fueron mujeres muy muy reconocidas pero que sin embargo la historia al ser escrita por los hombres por culpa del patriarcado pues han sido invisibilizadas y al final han sido muy denostadas y siempre lo que conocemos de nombres son Goya Velázquez Picasso siempre son nombres de hombres y sin embargo no de mujeres y tenemos una noticia de última hora el servicio de emergencia 112 ha recibido una llamada sobre las una y media alertando de que un joven de 22 años había sufrido una agresión por arma blanca a la calle Juan Ramón Jiménez de Andújar a la altura de la Plaza de Toros el servicio activó a Policía Nacional Policía Local y los servicios sanitarios el joven fue trasladado al Hospital Alto Guadalquivir donde le practicaron la reanimación cardiopulmonar pero finalmente no consiguieron salvar su vida la Policía Nacional se encuentra investigando lo ocurrido Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan El Tiempo Buenas tardes mañana en la provincia de Jaén ambiente más estable soleado y cálido con cielos poco nuevos uso despejado salvo nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena pocos cambios en las temperaturas nocturnas con mínimas de entre 13 a 16 grados centígrados salvo en Alcalá La Real y Úbeda con 11 y 12 grados centígrados las temperaturas diurnas seguirán su ascenso con máximas que alcanzarán los 26 grados centígrados en Alcalá La Real 28 en Úbede Villa Carrillo 29 en Jaén Cazorla y Linares y los 31 grados centígrados en Andújar en cuanto al viento seguirá siendo de componente oeste en general flojo Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos marchamos ya La invasión rusa en Ucrania y los consecuentes problemas logísticos y de movilidad entre Rusia y Europa han imposibilitado la cita musical prevista por el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda en el arranque de su séptimo fin de semana Valentín Malinín quien fuera ganador del Premio Internacional de Piano Premio Jaén 2021 de la Diputación no ha podido visitar la ciudad de los cerros este año Ello ha propiciado que se vacíen el programa del festival se ha ocupado por el Conservatorio Profesional de Música María de Molina de Úbeda con dos actuaciones el próximo martes 28 de junio a las 8 y media en el Auditorio del Hospital de Santiago Ensemble de Saxofones pero la primera de ella tuvo lugar anoche en el mismo escenario en este caso protagonizada por la Orquesta de Guitarras y Contrabajos y el Aula de Lenguaje Musical con su interpretación de Let it be nos despedimos y volvemos mañana con más noticias gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!